Noticias Binti Vamos a recorrer las comisiones. El diputado nacional ribadaviense Ricardo Mansur estuvo en la Comisión de Agricultura y Ganadería para explicar el proyecto relacionado con la problemática de los vitivinicultores. Allí recibió como respuesta la negativa de acompañar la firma por parte del oficialismo. La voz cantante la llevó Alejandro Rossi, quien es hermano del presidente del bloque Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Hablé luego con el diputado nacional Alejandro Rossi y dio las argumentaciones que vamos a escuchar luego. Sintéticamente necesita consultar a las áreas respectivas del Ejecutivo ver la viabilidad de llevar adelante el proyecto mendocino. Escuchaste hablar de viñedos, obreros que van a las fincas, cosechas, vendimia. Esa es Rivadavia, provincia de Mendoza, República Argentina. Aquí te esperamos. Carlos Calderón, periodista. Vamos a recorrer las comisiones. Recorriendo las comisiones. Perdón, un segundito. ¿Usted quería explicar el proyecto? ¿Cómo no? Yo pienso que con su explicitación se puede tener... Bueno, en primer lugar, agradecerle a la comisión permitirme participar. Mi nombre es Ricardo Mansur, soy el presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional. Y me van a ver seguido porque hay muchos temas que... Eh, diputado, diputado. Un poquito más bajo alrededor que no se escucha. Me van a ver seguido porque hay muchos temas que compartimos en la comisión. Y en este caso, este expediente que el Frente para la Victoria no apoya. Por eso, gracias por permitirme explicarlo. Que es que los productores vitivinícolas, cuando realizan la cosecha... Esto es un problema netamente financiero. Acá no estamos pidiendo excepciones o disminuir cargas sociales, sino diferir a 60 días después de la liberación. Porque en la vitivinicultura uno se explicará por qué no otros productos y por qué sí la vitivinicultura. Es porque el vino recién es liberado a los 60 días de una fecha que establece el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Que en este caso, por ejemplo, va a ser a lo mejor el primero de mayo, dadas las magras cosechas que hemos tenido este año y el año anterior. Entonces, el productor, cuando termina el ciclo agrícola, hablo de toda la vitivinicultura nacional, descarga casi 345 millones de pesos en cosecha y acarreo, más 45 millones que son las retenciones que hace al cosechador, son casi 390 millones de pesos. Y aparte tiene que aportar el 30% sobre la cosecha, que son más o menos 68 millones de pesos. Entonces, se encuentra en la obligación, fundamentalmente, los pequeños productores de tener que vender su vino o su uva con antelación cuando es liberado a partir generalmente del primero de junio. Por eso el valor que tiene es aprovechado por las grandes bodegas y se pagan precios mucho menores a ese vino que recién tiene disponibilidad de ser fraccionado a partir del primero de junio. Entonces, ya hay antecedentes, antes la AFIP ha postergado, ha diferido de acuerdo a la situación y esto le permite al productor no malvender su vino y diferiría el pago solamente 60 días de la fecha de liberación que establece el Instituto Nacional de Vitivinicultura. De la mano de mi director periodístico y acreditado en el Congreso de la Nación de la República Argentina, vas a conocer todos los rincones, todo aquello que sucede en el Congreso de la Nación. Diputado Rossi, hemos asistido a un debate en la Comisión de Agricultura donde su presencia ha tenido una participación de este referencial debido a que hay proyectos en donde el oficialismo va a acompañar y en otros casos no. Y bueno, pero lo que pasa es que hay cuestiones que demandan una precisión técnica mayor porque abalcan a muchos... Un Estado no es un mercadito donde hay un dueño que elige y va manejándose al tanteo. Ha habido proyectos de subsidios, de compensaciones que merecen una evaluación técnica rigurosa, si son viables, no son viables, si se puede, si no se puede, hay un presupuesto, hay límites de gastos, hay que darle un poco de seriedad para que el proyecto no sea una cuestión declarativa, sino que sea una cuestión viable, que se pueda realmente implementar. Eso es lo único que hemos observado. Si bien estamos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, ha habido otros temas en el que no ha sido específicamente en la materia de la Comisión, como por ejemplo el que había planteado el diputado Ricardo Manzur de la provincia de Mendoza, vinculado a productores vitilinicultores. Y lo que pasa es que nosotros tenemos también instalada la idea de que toda la producción agrícola-ganadera está vinculada a la zona pampeana, y la verdad que las regiones extra-pampeanas tienen problemáticas que para esas regiones son mucho más importantes que la que más sale en los medios, digamos, la vida en Cuyo, la hierba mate en Misiones y Corrientes, la producción algodonera creciente en el Chaco, o ganadera de cría artesanal. Me parece que hay una serie, un país diverso, grande, amplio, con muchas actividades vinculadas a la cuestión agrícola y que por lo tanto se ve reflejada también en la expresión de los legisladores de las distintas zonas. Diputado, muchas gracias. Por favor, muy amable. Rivadavia en el Congreso de la Nación. Visita Rivadavia Político. Bienvenido a nuestra cultura política. Noticias. María Florencia Nodí. Directora, Carlos Calderón. Director periodístico. Noticias. Noticias.